Cielo nublado, invierno sobre mí, nubes de angustia, estatuas de marcelo, gotas de lluvia empapan la ciudad, arden mi pecho el frío y la soledad. Quiero encontrar en la noche el abrigo de una blanca, quiero encontrar en la noche el abrigo que mensajes te va a tener más. Voces extrañas que rasgan la oscuridad, llantos de hielo llamadas del más allá, perdido en la niebla esperando a que llegue el fin, como la escarcha que cubre las alas de un colifrín. Quiero encontrar en la noche el abrigo de una candoleta, quiero encontrar un emotivo que me sante de este invierno le da. Quiero encontrar en la noche el abrigo de una candoleta, Quiero encontrar un motivo Que me saques de tránsito invernal Quiero encontrar Quiero encontrar Quiero encontrar Quiero encontrar No vamos desde el destino que hago No vamos desde el destino que hago